Bueno, es un lugar realmente maravilloso. Todos los días uno espera que ese, o cree que ese fue su mejor buceo, pero al día siguiente o el próximo buceo es mejor. Es un vida a bordo en el cual uno colabora con todo lo que es la fundación y Galapagos Diving, y a la vez disfruta. Entonces eso es lo que lo hace todavía más interesante, porque todo el personal tiene conocimiento de todas las especies que hay, tanto marinas como de aves, y hacen todo lo posible para que uno aprenda o refresque conocimientos, bucear con los mola mola increíbles, las iguanas espectaculares, la variedad de tiburones que tienen es algo increíble, así que es súper recomendado de verdad bucear con ustedes. Lo recomiendo precisamente por lo mismo, porque venir en un vida a bordo en el cual solo vas, buceas, vuelves, vas, buceas, vuelves, no es interesante. Es interesante realmente andar con científicos que tienen conocimiento, que todos los días le dan a uno un briefing, que le dan una explicación de toda la vida, la fauna, la flora, las aves, todos los proyectos que están haciendo. Creo que es más interesante pasar siete días navegando con ustedes que en otros barcos que no te van a aportar todo ese conocimiento que tienen ustedes.